Una de las principales problemáticas en mi ciudad de Coautla es la falta de agua potable y los abusos excesos que hacen contra el vital líquido. Es por eso que vamos a legislar para establecer tarifas justas para el beneficio de las familias coautlenses. Por una nueva historia para Coautla.